qué tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente mañana lunes 13 de noviembre se viene un capítulo lleno de grandes emociones porque mañana se compite por un gran beneficio también se estrena un nuevo circuito y se vienen grandes conflictos en el equipo rojo si amigos y amigas como oyeron bien mañana tendremos todo esto y como te mencioné mañana se estrena un nuevo circuito donde todos estos grandes atletas van a pasar a debutar aquí y por lo tanto varios integrantes del equipo rojo y del equipo azul van a estar bien contentos con este nuevo circuito porque van a mencionar que le gustó esta nueva pista que esperemos que esta pista no cobre a ninguna persona lesionada en unos futuros encuentros porque ya hemos tenido situaciones en este reality que los circuitos han estado muy mal para todos estos atletas pues han lesionado ahí y como te mencioné esperemos que este nuevo circuito no traiga lesión a ningún participante de ahí en este momento pero en fin amigos y amigas como te dije esta nueva pista se va a estrenar el día de mañana y por lo tanto a pesar de que se lleve este gran encuentro va a haber grandes conflictos en el equipo de famosos si como oyeron bien mañana comienza el gran conflicto entre dos personas porque ahí como notaron bien el día de hoy briadan el capitán del equipo rojo mandó a sentencia a anisa y por lo tanto este gran conflicto se va a agravar el día de mañana amigos y amigas porque estos participantes van a tener más problemas ahí en la cabaña así que por lo tanto se viene una fuerte discusión porque pues ahí el día de hoy briadan tomó esta decisión de mandar a anisa en vez de mandar a viviana al encuentro contra nona y contra china porque viviana era la integrante que tenía que haber pasado a ese encuentro amigos y amigas porque ella tenía un porcentaje más bajo que anisa pero habría dan tomó la decisión y él mandó a anisa a ese encuentro contra sus compañeras así pasando factura porque como te mencioné anisa se molestó mucho por esta decisión de briadan a tal punto que el equipo azul se sorprendió de que briadan tomara esta decisión pues ella no tenía que haber pasado y fue una muy mala decisión de este competidor rojo pero en fin amigos y amigas esto ya estuvo hecho y ya anisa quedó victoriosa y sobresalió en la gran competencia salvándose así en este gran duelo de eliminación y por lo tanto ganó su pase de permanencia pero esto lo que le molestó a ella porque ella sabía bien que no tenía que haber pasado todavía a ese encuentro pues todos los integrantes de ahí están conscientes de que van a ir sí o sí tarde o temprano pero en esta ocasión como te dije anisa no tenía que haber pasado a ese encuentro sino que era viviana y por lo tanto amigos y amigas los conflictos ahí van a seguir presentes porque como te dije el equipo rojo y anisa se molestaron mucho con briadan porque él tomó esta decisión de mandarla a ella y por lo tanto podría haber quedado fuera esta gran integrante así que vamos a ver cómo va a terminar todo este asunto amigos y amigas y esperemos que no termine en una desunión de este equipo porque como vieron bien esta semana que terminó este equipo rojo la estuvo pasando muy mal y si sigue los conflictos ahí la van a seguir pasando todavía mucho peor pero bueno vamos a ver cómo va a afectar esto el día de mañana amigos y amigas en el encuentro que se va a dar el día lunes porque no se mencionó porque van a jugar todos estos competidores ahí pero tal parece que posiblemente amigos si viene la gran batalla por la villa si como vieron bien tal vez mañana se ponga en juego la gran batalla por la villa porque ya es lunes y los lunes siempre se pone esta gran lucha y por lo tanto de acuerdo a las filtraciones es posible que mañana el equipo rojo salga como favorito para llevarse la victoria porque después de la salida de chayla se menciona que el equipo de famosos va a pasar por una muy buena racha a comparación de esta semana que terminó así que ya veremos amigos y amigas y ya mañana te diremos quién se lleva esta gran victoria por este encuentro y por lo tanto dime tú qué te pareció el juego del día de hoy por la eliminación y también menciona qué te pareció la salida de chayla el día de hoy y por último menciona qué te parece lo de briadán herrera crees que él tomó la mejor decisión en sentenciar a anisa o crees que fue muy mala idea comentarlo en los comentarios bueno mi gente mañana lunes 13 de noviembre se viene un capítulo lleno de grandes emociones porque mañana se compite por un gran beneficio también se estrena un nuevo circuito y se vienen grandes conflictos en el equipo rojo si amigos y amigas como oyeron bien mañana tendremos todo esto y como te mencioné mañana se estrena un nuevo circuito donde todos estos grandes atletas van a pasar a debutar ahí y por lo tanto varios integrantes del equipo rojo y del equipo azul van a estar bien contentos con este nuevo circuito porque van a mencionar que le gustó esta nueva pista que esperemos que esta pista no cobre a ninguna persona lesionada en unos futuros encuentros porque ya hemos tenido situaciones en este reality que los circuitos han estado muy mal para todos estos atletas pues han lesionado ahí y como te mencioné esperemos que este nuevo circuito no traiga lesión a ningún participante de ahí en este momento pero en fin amigos y amigas como te dije esta nueva pista se va a estrenar el día de mañana y por lo tanto a pesar de que se lleve este gran encuentro va a haber grandes conflictos en el equipo de famosos si como oyeron bien mañana comienza el gran conflicto entre dos personas porque ahí como notaron bien el día de hoy briadán el capitán del equipo rojo mandó a sentencia a anisa y por lo tanto este gran conflicto se va a agravar el día de mañana amigos y amigas porque estos participantes van a tener más problemas ahí en la cabaña así que por lo tanto se viene una fuerte discusión porque pues ahí el día de hoy briadán tomó esta decisión de mandar a anisa en vez de mandar a viviana al encuentro contra nona y contra china porque viviana era la integrante que tenía que haber pasado a ese encuentro amigos y amigas porque ella tenía un porcentaje más bajo que anisa pero abriría dan tomó la decisión y él mandó a anisa a ese encuentro contra sus compañeras así pasando factura porque como te mencioné anisa se molestó mucho por esta decisión de briadán a tal punto que el equipo azul se sorprendió de que briadán tomara esta decisión pues ella no tenía que haber pasado y fue una muy mala decisión de este competidor rojo eso es todo por mi parte si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me despido no 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 Gracias por ver el video.